Hola amigos de AFID, yo soy Tomás Molina, magíster en comunicación transmedia y actualmente soy editor digital del periódico Vivir en el Poblado. Hoy quiero hablarles sobre la escucha social y la inteligencia de escucha, que es un término que ahora se hace muy relevante para poder monitorear y para poder conocer qué dicen los usuarios, sea de una marca, sea de un tema específico o sea para conocer un comportamiento específico. Lo que veremos hoy, quiero mostrarles es lo que miraremos, los ítems que tendremos para hoy y es básicamente les voy a mostrar un panorama actual de las redes sociales, cómo ha sido su crecimiento, también entender qué es el concepto de monitoreo, qué es la búsqueda activa, cuáles son las ventajas de la escucha social, cuáles son las características de la escucha profunda, estos factores unidos generan lo que hablamos de inteligencia social y por último veremos un poco qué son los operadores booleanos que nos ayudan a realizar una búsqueda de acuerdo a los objetivos que tengamos como marca o como elemento de interés para la búsqueda. Primero les quiero mostrar un poco el panorama de cómo están las redes sociales en el mundo y también centrándonos un poco en Colombia para que miremos las ventajas que tienen y la dificultad también que tienen de hacer un buen monitoreo de redes sociales. Quiero que veamos este primer gráfico que es un panorama digital en el mundo. Actualmente la población en el mundo es de 7.75 billones de personas y de esa población 5.19 tienen móviles. De esos aquí pues cuando hablo de teléfonos móviles, estoy hablando de teléfonos inteligentes y celulares normales. Miremos acá que 4.54 billones de personas tienen acceso a internet. Esto representa el 59% de la penetración que tiene internet en la población del mundo. Y ya centrándonos en los usuarios de redes sociales encontramos que los usuarios activos en el mundo representan un 49%. Es decir un 3.8 de 3.8 billones de personas en el mundo. Aquí les muestro cómo ha sido el crecimiento. Les quiero recalcar que esta investigación fue elaborada por la empresa HotSuite y por la agencia We Are Social. Ellos se encargan de hacer cada año una medición de cómo es el público y cómo son los usuarios de internet, redes sociales, de forma general y de forma específica en cada país. Aquí quiero mostrarles el crecimiento digital en el mundo. En móviles fue el 2,4% es decir 124 millones de personas accedieron a un teléfono móvil el año pasado. El aumento de usuarios de internet fue del 7%, lo que representa un total de 298 millones de personas. Y usuarios activos, ese es el crecimiento más grande de estos cuatro ítems, es de 9,2, es decir 3,321 millones de personas que son activos en redes sociales. Les muestro cómo está este panorama para que conozcan un poco cómo ha sido el comportamiento en el mundo y ya les voy a mostrar un poco cómo ha sido el crecimiento en usuarios en el país. Es bien diferente, tiene algunas características importantes. El objetivo es para conocer el potencial que tiene la escucha social a través de redes sociales. Vamos con el siguiente gráfico. Aquí encontramos que los usuarios de redes sociales en Sudamérica es del 67%. Esto quiere decir que todavía Sudamérica tiene un largo trayecto por crecer en los años que vienen. Y aquí podemos ver los usuarios por plataforma social. Definitivamente Facebook sigue siendo la red social con mayores usuarios, con 2.449 millones de usuarios. Y con amplia ventaja sobre YouTube, que sigue manteniendo el segundo lugar de aproximadamente 2.000 millones de usuarios. Luego sigue WhatsApp, luego sigue Facebook Messenger. Aquí Instagram llegó a los 1.000 millones de usuarios y sin duda el año pasado la plataforma digital que ha tenido un mayor crecimiento y que ha tenido una mayor relevancia, sobre todo en tiempo de duración, es la plataforma TikTok, que es una red social que está enfocada a un público joven y tiene una red social que está enfocada a un público joven y tiene una dinámica de crear interacciones a través de música y video. Es algo bien interesante que Instagram ha tratado como de tomar algunas opciones que brinda esta plataforma y ha tenido un gran crecimiento en el último año y ha tenido un gran crecimiento en el último año. Ahora miremos el panorama colombiano y es de 50 millones de personas. Tiene Colombia y en móviles ha tenido un crecimiento en el último año y ha tenido un crecimiento del 119%. Perdón, representa el 119% de la población de Colombia. Es decir que son 60 millones de personas o 60 millones de móviles los que tiene Colombia en este momento. En cuanto a internet, podemos ver como usuarios de internet son 35 millones, lo que representa una penetración del 69% y activos en redes sociales es de 35 millones de personas. O sea, básicamente, aquí podemos leer un poco. Y es que entre los usuarios de internet y los usuarios activos en redes sociales es la misma población. Toda la persona que tenga acceso a internet en Colombia es activo en redes sociales o tiene redes sociales mejor. Dentro del crecimiento podemos ver que en cuanto a móviles conectados es un 3,3%, lo que representa un 1,9 millones de personas que adquirieron un teléfono móvil. Mientras que en usuarios de internet, el crecimiento es de 2,9%, lo que representa un millón de personas conectadas a internet en el último año. Y con un gran crecimiento, los usuarios activos en redes sociales, el crecimiento es del 11% y representa un 3,4 millones de personas. Quiero mostrarles este gráfico para que vean un poco como YouTube es la plataforma más usada en Colombia, superando a Facebook. Recuerden que Facebook les lleva amplia ventaja en el mundo en usuarios, pero miren que en Colombia YouTube lo supera por un margen considerable. Ahora vamos a definir qué es monitoreo. Y en realidad el concepto de monitoreo no está solo enfocado al tema digital. Uno puede hacer monitoreo en revistas, uno puede hacer, cuando uno habla de monitoreo de medios, uno puede hacer monitoreo en periódicos, en revistas, algo que es mucho más amplio que el tema digital. Pero cuando nos centramos en el monitoreo digital, estamos hablando y también se conoce como escucha social, análisis online, análisis voz, o de entusiasmo, también se le conoce como medición de redes sociales o gestión de redes sociales. Son términos que son sinónimos al tema de monitoreo en redes sociales. La mayoría, y aquí esto es muy importante y quiero resaltar un poco como las herramientas que tenemos. Hay herramientas muy robustas que sirven para hacer monitoreo de redes sociales. Sin embargo, también tenemos unas opciones gratuitas que nos ayudan como a conocer un poco mejor qué están opinando los usuarios, de qué temas están hablando. Y algo muy importante, y es que podemos acceder a múltiples redes sociales con estas herramientas. ¿Cuáles son? Cuando queremos hacer un monitoreo en redes, bueno, aquí les quiero mostrar un poco qué se puede monitorear. Es medios impresos, periódicos y revistas, publicaciones online, blogs, foros, plataformas de redes sociales, sitios de reseña y medios de transmisión o streaming. La importancia, y aquí quiero recalcar cuál es, qué se puede hacer, sobre qué se puede hacer un monitoreo. y podemos estar haciendo monitoreo sobre una marca en especial o sobre un producto en específico. Estos dos puntos van más enfocados como al tema de marketing, al tema de reputación, pero cuando hablamos de un tema también podemos estar hablando de un tema periodístico. La escucha social sirve mucho para estar conectado con nuestra audiencia y saber de qué está hablando y si esas conversaciones pueden servir como insumo informativo para el medio de comunicación. El objetivo principal del monitoreo es comprender de qué hablan los usuarios y cuando entendemos sobre qué sobre qué hablan los usuarios podemos generar acciones que nos sirven para trabajar nuestra marca, para trabajar un producto o para trabajar un producto periodístico. Y aquí es donde entra a ser importante el tema de búsqueda activa. Cuando hablamos de búsqueda activa estamos hablando de tener claro el horizonte y tener claro un cronograma de trabajo. no es simplemente escuchar una vez y dejar este proceso pausado. Ahora pasamos a las ventajas de la búsqueda activa y dentro de tres ítems importantes encontramos que podemos monitorear las menciones a la marca y no solo a través de menciones directas cuando el usuario utiliza el arroba y menciona la cuenta de la marca propia sino que muchas veces los usuarios mencionan la marca sin arrobar o sin utilizar el arroba y utilizar la cuenta oficial de la marca. Es por eso que es importante no solo quedarnos en las menciones directas que hacen frente a la marca sino que ir un poco más allá y a través del monitoreo de las palabras que están relacionadas con la marca y la mención de la marca sin el arroba nos puede ayudar a solucionar una posible crisis o conocer el sentimiento que tiene el usuario frente a la marca si tiene una queja si tiene una sugerencia o en caso tal poder actuar de forma oportuna para evitar que este ruido se vaya aumentando cada vez más y aquí encontramos como varias plataformas hoy les voy a presentar dos plataformas pero aquí les menciono otras tenemos a HotSuite que tiene una versión gratuita y otras en versión paga con múltiples paquetes con múltiples opciones esta plataforma permite trabajar en equipo permite hacer un monitoreo de redes sociales permite programar todas las publicaciones en diferentes en las diferentes redes sociales tenemos otra que esta si es especial para búsqueda activa se llama se llama social searcher básicamente funciona ingresando como las palabras claves que uno quiere monitorear y el te hace un rastreo por todas las redes sociales tiene aproximadamente 20 redes sociales también tiene foros también tiene sitios web es una herramienta que a pesar de que es gratis da unas tiene un gran alcance y es una herramienta muy recomendada para el tema de búsqueda activa tenemos también el tema de tweet deck que es una herramienta de twitter esta herramienta es específicamente para twitter tenemos otra que es google pero a través de búsqueda avanzada podemos encontrar más en detalle como las palabras relacionadas y el nicho específico al cual yo me quiero direccionar y por último tenemos a brand watch que es una herramienta paga y es la más robusta de todas que te permite hacer un monitoreo crear alertas visuales tiene un un paquete de visualización de datos esta pues aunque es costosa es la más completa de todas en el tema de búsqueda activa y de escucha social porque es importante utilizar la escucha social y es primero conocer que tanto que tan satisfechos están los usuarios con el producto que uno tiene en el mercado con la información que uno brinda a los usuarios permite entender un poquito entender mucho mejor cómo está llegando el mensaje de la marca a tu público determinado y también conocer pensando como en el futuro es conocer qué necesidades tienen los clientes y poder hacer y poder tener como ciertas ideas para generar nuevos productos para mejorar los productos y aquí entra otro término y es la gestión de reputación online y es si entre más rápido nos demos cuenta de algún cliente satisfecho de alguna inconformidad inconformidad un mal comentario sobre la marca mayor mayor reacción podemos tener a la hora de trabajar el momento de crisis entonces por eso es muy importante tener dentro del trabajo diario una escucha social constante y esto permite como ya lo ya lo planteaba mejorar el servicio al cliente resolver problemas y anticipar posibles crisis mejorar nuestro producto o servicio monitorear a la competencia identificar influencers y nuevos clientes para atraer porque no solo nos podemos quedar como en las menciones de marca sino que también palabras que estén relacionadas con la marca conocer nuevos clientes y poder atraerlos hacia nuestra marca y frente a ya entramos como otro término que se llama la escucha profunda y aquí estamos hablando no quedarnos solo en palabras claves sino que todas estas herramientas nos permiten a través de palabras claves hashtag menciones no directas también geolocalización algunas herramientas nos permiten conocer los comentarios a través de la geolocalización de los usuarios y esto es muy importante para para poder conocer una nueva oportunidad para atraer clientes dentro también les quiero hablar un poco de cómo en esta inteligencia de redes sociales es importante también conocer cómo está trabajando nuestra competencia no no es simplemente por el hecho de copiar lo que está haciendo sino que conocer qué acciones le han dado más resultados cómo llega a ellos cómo llegan ellos a los clientes y así poder entender y poder llegar a ciertos clientes que todavía no están cautivos con nuestra marca y por último quiero presentarles de qué se trata el lenguaje booleano que son ciertos parámetros que sirven para tener una búsqueda optimizada y que nos sirven a través de múltiples herramientas que son google twitter hot suite estas herramientas trabajan con este tipo de lenguaje y lo que nos permiten es tener palabras una combinación de palabras que al final nos va se va a acomodar a los términos de búsqueda que van de acuerdo a nuestros objetivos entonces en primer lugar quiero presentarles las comillas cuando utilizamos las comillas es que queremos encontrar la frase exacta cuando utilizamos la palabra and es muy importante aclarar que tiene que estar en mayúscula es porque queremos encontrar dos palabras que estén en el que como que cuando muestre el resultado de búsqueda estas dos palabras hagan parte del título de la búsqueda or estamos diciéndole que encuentre una de las dos palabras por ejemplo si estamos buscando bogotá utilizamos la palabra bogotá y medellín si ponemos bogotá or medellín nos va a mostrar una de las dos mientras que con el término and si ponemos bogotá and medellín solo nos va a mostrar los resultados que tengan estas dos palabras y utilizando y utilizando el término not este le estamos diciendo al a la búsqueda que elimine el término en específico es decir puedo buscar medellín not bogotá si lo ponemos así le estamos diciendo que no me muestre los resultados que tengan la palabra bogotá esto nos ayuda a focalizar mejor los términos de búsqueda porque esto es un universo y en realidad si no seleccionamos bien los los enfoques de búsqueda nos puede nos pueden dar como unos resultados que son muy generales y no van acorde a nuestras necesidades como marca o como medio periodístico les habló Tomás Molina espero que les haya gustado la videoconferencia si tienen dudas me pueden escribir al correo tmolinap arroba eafit punto edu punto com muchas gracias